Las impresoras 3D están revolucionando la industria y la medicina, inspirando a diseñadores y entusiastas que disfrutan fabricando sus propios objetos. Su principal inconveniente es la lentitud. Imprimir un objeto de la talla de una pelota de tenis puede llevar hasta unas 12 horas, pero nuevos avances pueden reducir ese tiempo a unos 6 o 7 minutos. Las impresoras actuales utilizan una técnica capa por capa. El método más simple es la impresión por filamentos, utilizado por las impresoras accesibles al gran público. Un hilo de plástico se calienta y se deposita en capas sucesivas. Las aplicaciones profesionales utilizan la estereolitografía, o láser sintetizante, que trabaja con un láser que endurece una materia líquida o en polvo, proceso que dura horas o incluso días. Pero los creadores esperan que un pequeño truco químico reduzca esto a tan solo unos minutos. ¿El secreto? La impresión en continuo por una luz ultravioleta que barre una reserva de resina líquida a través de una ventana situada al fondo. El oxígeno entra a través de esa ventana permeable, que se asegura que la resina en el fondo permanezca en estado líquido. La reacción de solidificación tiene lugar justo por encima de esta zona muerta. Este proceso es a la vez de alta velocidad y continuo. El objeto se solidifica a medida que sale del baño de resina, como un conejo que sale de la galera de un mago.